Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar la perspectiva de un vídeo en CapCut. Comenzamos abriendo un proyecto de CapCut. Tras ello, pulsamos en el vídeo para a continuación entrar en la opción de animaciones. Ahora entramos en la categoría de Combinado. Después, nos desplazamos en la lista de opciones y entramos en Ángulo 2. Veremos que se hace una vista preliminar del efecto donde cambiamos la perspectiva del vídeo. Aplicamos los cambios con el check. Por último, podremos exportar nuestro vídeo. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!